Esta noche en el noticiero, exigirán a constructoras reparación al metro. Cae el inquilino que se atrincheró tras disparar al administrador de su edificio. Hasta 40 años de cárcel por actos terroristas. Libre el ex tesorero de López Obrador y las mangas. Con esto y más lo espero aquí en el noticiero.